El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vive un nuevo obstáculo en su guerra contra Ucrania. El mandatario aseguró que comparte el dolor de las madres de los soldados rusos que han muerto en la guerra, pero este mensaje no fue recibido de la mejor forma en el país. A Putin se le acusa de mandar al combate a jóvenes sin preparación alguna, padres de familia, personas de avanzada edad y de no disponer de los equipos necesarios para sus tropas, lo que habría provocado miles de muertes en el frente. ¿Qué detonó el nuevo conflicto que rodea a Putin? El presidente ruso se reunió por primera vez con madres de militares enviados a Ucrania. Sin embargo, la instancia fue criticada por estar preparada y no dar espacio al debate. Los principales críticas apuntan a septiembre, cuando el mandatario ordenó una movilización parcial de la población para reclutar hombres en el ejército. En ese entonces, Putin aseguró que los 300.000 hombres que se unieran a sus tropas recibirían entrenamiento militar, equipos apropiados y que no serían enviados a la primera línea del combate. Esta sería una de las principales promesas que no habría cumplido Putin. Investigaciones han revelado que miles de soldados han muerto en el frente, que no ha habido una preparación militar adecuada y que incluso han reclutado a hombres no aptos. Esto ha obligado a las autoridades rusas a admitir errores y ha generado preocupaciones y molestias en las familias de los soldados, situación que se arrastra de septiembre hasta la fecha. Es por eso que el supuesto dolor que ha manifestado Putin por la muerte de soldados rusos no simpatizó en la población del país, ya que su estrategia militar no se condiza con sus palabras. Esta situación mantiene en alerta al Kremlin por un posible descontento social. Aunque las autoridades repriman de forma implacable cada cuestionamiento en contra de la ofensiva rusa en Ucrania, la voz de las esposas de los soldados es sagrada en Rusia y encarcelarlas o reprimirlas sería lapidario para el gobierno de Putin. Ahora, respecto a las muertes de los soldados rusos, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, aseguró que desde el inicio del conflicto se calculan en más de 100.000 uniformados muertos y heridos, cifra que sería similar en el caso de Ucrania. También sugirió que 40.000 civiles han muerto durante la guerra. Estas son las cifras estimadas más altas que se han dado a la fecha, las que difieren con las dadas por el Kremlin, que no superan las 6.000. Finalmente, la tensión se mantiene en Rusia tras los diversos reveses que ha sufrido su ofensiva contra Ucrania. Luego de la movilización de los 300.000 hombres reclutados para el ejército, el Kremlin ordenó la retirada de sus tropas en Gerson, lo que significó una fuerte derrota para Putin y un gran triunfo para Zelensky. Esta situación se suma a la ya reconquistada Yarkov por parte de Ucrania, lo que también se traduzco en un duro golpe para Putin durante los nueve meses de guerra en Europa. Si quieres saber cómo ha sido la estrategia militar de Rusia y qué opciones le quedarían para ganar este conflicto, revisa el video que te sugerimos a continuación. Suscríbete a nuestro canal para enterarte de cualquier actualización sobre la guerra en Ucrania y otros temas internacionales. No olvides dar like y compartir a este video y si te gustaría sugerirnos algún comentario, déjanos abajo. Nos vemos en el próximo.